Bien amigos, después de haber hecho a lo que sería loom de Uresei Yaksura vamos a hacer ahora al caballero, bueno al chico, al hombre, al mar, al macho vamos a hacer primero a Taro, si quien es a Taro, esta pareja sentimental de René seguramente de René podemos ver de que fue un anime maravilloso y muy gracioso por ejemplo, Ramla después posteriormente, pero entonces vamos a Taro, Taro de Uresei Yaksura vamos a hacerlo, en esta hoja de reuso vamos a hacer primero la versión normal que sería para el canal de mi hentai o Ichi de mi canal sin censura en hentai mangaka ese va a ser, y posteriormente va a ser para el otro de ellos el maestro y enseguida con su mazo viene el capítulo, o bueno viene el dibujo completo con las partes masculinas porque dicen mucho, porque no dibujan a hombres, pues solamente los mayates y los gays pero pues como yo soy el maestro mi chavo, tengo que hacerlo para que vean hasta donde puedo llegar va voy a hacer a Taro en su versión completa, tres etapas para todos ustedes también porque hay muchos chicos que ven por aquí que también les gusta mucho el arroz con popote así que vamos unos rikis, enseguida entonces voy a hacer a Taro vamos a ver al ataro, vamos a ver, bien el ataro se hace así mi amigo, tiene ojos grandes con unas pupilas muy diminutas a diferencia de las chicas que tienen las pupilas hermosas, lindas, cristalinas este mono, este chico, es un clavo verde, si, le encanta es virgen, por cierto, está muy deseoso de hembra y entonces ya todo lo que se mueva este vareador lo ve entonces si es un, si es un cuate duro de rober, chavín voy a decirme por acá, ok, da pie a que eso es, muy bien por acá aramblas y en sus orejas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a hacerlo así. 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 Vamos a darle un poco de realce. Vamos a hacerlo así. 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 casi anacrónicamente hablando vamos a ponerle una referencia una referencia después otra referencia más ok ya con eso le di muchas cosas que ya se están imaginando algunos con la boca estaba viendo otro y dice ah caray pero ahí está bien masculino bien masculino en la taro ok por vergatron Ver, Gan, Stron, por Verga Tron, ahí queda, me estoy dando dibujo de él, Ataru, andale, como la ves, por Verga Tron, estamos en un sentido nada más literal, ya se imaginarán qué pasa con el cuerpo de Ataru, ahí lo tenemos amigos, ahí lo tenemos, Ataru es un chico, entiéndanlo, es un chico, en este lado así lo dejamos, y posteriormente ya saben cómo va a acabar, tres etapas, entiéndanlo, tres etapas, bien, ahora le continuamos con lo que sería la indumentaria de este chico, de este Ataru, que sería entonces, miren nada más lo que vamos a hacer, vamos a reprogramar cómo lo vamos a vestir, si, esto es, muy bien, entonces, aquí debemos ser, una pequeña abertura, únicamente, en lo que sería, su vestimenta, tiene una, una más, ok, de igual manera, esto así, y enseguida vamos a, como es DAPI, lo podemos hacer así, compadre, así que no tiene ningún problema, aquí hacemos los botones, ok, vamos a seguir, nada más un ritmo, un solo ritmo, ok, 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 y queda, igual, que si recibe el entrenamiento, empatamos a dos pájaros de un tiro, en un solo dibujo salen tres etapas, normal, normal, semi hentai, y hentai, ahí está Ataru, ¿vale? vale, vale, o no vale? lleva unos tenis, bien, unos tenis lleva Ataru, vale, 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 o no vale? lleva unos tenis, bien, unos tenis lleva Ataru, o no vale, ahhh, ahora, vamos. los rincachancos ah no se han marido ok ok es el coyote que anda ah ah estamos vistiendo ahora ahora los tenis después de ya haber hecho lo que sería esta parte de su talla de su vestimenta ok la taro de su vestimenta vamos a hacer los tenis ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Que ya queda de esta manera! Ok, muy bien, ya estamos en su versión normal, así la dejamos, así la dejamos, claro que sigue, una tallera, ok, andas, andas, así para que sea rápido, es como un boceto, ya que lo tenemos a este punto, de esta manera, a este, a este personaje, ahora sí, muy bien, ahora vamos, con su versión hentai, amigos, así lo terminamos por de ellos, por de ellos, queda, mis amigos, queda, queda, queda así, muy bien, Ataru, yeah, ahora viene la versión totalmente diferente, vamos a hacer esto aquí, aquí ya, ok, ok, por de ellos, entonces, así queda, mis amigos, este gran draw. y ahorita vamos a ver como queda la versión hentai muy bien amigos muy bien taraan